bueno un saludo de nuevo por aquí hoy les traigo otro vídeo más vamos a trabajar un poco con este programa que está aquí mira fíjense aquí power free vamos a hoy vamos a crear que los motores de ajedrez jueguen la apertura que uno quiera quiere decir yo soy un jugador que me gusta jugar a mí la ceciliana y quiero aprender cómo se jugará ceciliana lo mejor que hago es que el motor de ajedrez juegue solamente ceciliana si yo quiero jugar caro can hago que el motor juegue caro can y así cuando esas partidas juegan con con otros con otros motores ya uno sabe la jugada más fuerte que tiene que que hay que hacer no porque estás viendo partida de motores entonces lo que vamos a hacer es abrir el free que tenga free free 17 2018 este que está aquí y vamos a configurar el motor para que juegue las líneas que uno quiera y vamos a enfrentar a un motor contra otro motor con libros diferentes a ver si me explico lo primero que tenemos que hacer es abrir el programa después le vamos a dar aquí analizar introducir y analizar y aquí es donde viene todo vamos a ir aquí en la parte izquierda donde dice archivo hay una parte que dice nuevo libro y guardar aquí donde dice nuevo hay una parte que dice base de datos y libros no sólo vamos a dar el libro le damos el libro y nos va a sacar directamente del disco se en documento en che fase y en book aquí están todos los libros de apertura que uno tiene configurado en 7g tiene que ser 7g para poderlo abrir en free me van entendiendo hasta aquí no entonces lo que hacemos es abrir el free le damos aquí en archivo el libro y crea buscamos un libro ahora en caso de que no tengan ningún libro un ejemplo vamos aquí a la página fíjense aquí y fíjense aquí en chef base aquí están todos los libros mira está el libro de francesa el ruiz lópez y todos los libros que uno quiera descargar pero vale un precio ese es el libro vale un precio como siempre yo solo dejaré en la descripción gratis sin virus sin nada free completo para que ustedes lo puedan estudiar es que le gusta la hora entonces ya tenemos los libros tenemos todos los libros lo descargamos y hay que instalarlo vamos aquí en descarga vamos aquí ahora en equipo vamos a ir aquí a descarga y como ustedes ven ahora vamos a salir de aquí primero vamos a ir a descarga para que ustedes vean y aquí están todos los libros con base de datos que ustedes van a descargar y hay que instalar le hace tú un caro can y se instala automáticamente ya lo tengo todo al instalado y se va instalando cada libro en su en su máquina ya después que tengamos el libro instalado en la máquina lo que tenemos que hacer es decirle vamos a archivo le decimos nuevo le queremos un libro de apertura yo no yo quiero yo quiero estudiar estudiar las francesas bueno vamos a la francesa y aquí como ustedes ven todos vamos a abrir el tablero francesa y todo lo que va a salir aquí es francesa lo último que tiene la francesa actualizado esto es un libro de chef base con partidas de motores los mejores grandes maestros todo aquí es la pura teoría que con ustedes aprenden esto se aprenden esto y al momento van a tener un resultado buenísimo aquí como usted ve la francesa ahora y así abrimos aquí en archivo volvemos a darle y buscamos el libro que otro libro si queremos cargar y aquí está el libro de internet de vamos a darle una partida y aquí está el libro de chef base que de play chess que usted tiene que estar conectado aquí ven como ustedes ven aquí para eso ahora lo que vamos a hacer es instalarle ese motor es el libro a ese motor para que juegue lo primero que tenemos que hacer es ir vamos a ir en móvil módulo y vamos a ir aquí donde dice enfrentamiento de motores aquí le vamos a dar un clic y nosotros ahora vamos a hacer un torneo donde vamos a enfrentar la francesa contra la ruiz lópez miren qué sencillo francesa contra ruiz lópez vamos a ponerle un nombre al torneo o poner en libros un ejemplo todo esto estoy haciendo ahora mismo quien vivo en el libro le damos el nuevo y ahora vamos a buscar un motor de ajedrez vamos a ver y vamos a decirle esto fish un ejemplo avanzado bueno ahí está ahora no se damos to fish le damos aquí y le damos en parámetros to fish y le miramos la configuración que en otros vídeos y el explicado los núcleos y la velocidad aquí está todo y aquí donde dice opciones del libro me dice fíjense aquí nosotros le vamos a ir aquí elección de libros vamos a tocar aquí y vamos a ir a discolocarse o aquí más fácil en documento chef hace book y aquí están todos los libros que ustedes van a descargar que van a tener gratis ahí que es para estudiar libros que están muy buenos y miren tiene más de un día aquí vamos a ponerle que la ruiz lópez bastó fish yo quiero que comience con un ruiz lópez todo lo que juegue va a ser el 4 le damos a abrir y aquí podemos decir la opción y podemos cambiarle esta opción que está aquí por darle optimizar ya él está optimizado por eso no va a tocar nada le voy a dar ok y aquí donde dice usar libro tenemos que ponerle la palomita está acá está ahí está la palomita si quieren ponerle más memoria le ponemos más memoria vamos a poner aquí más memoria y le damos ok ya aquí ok ya esto fish está configurado para que juegue con ruiz lópez y ya ustedes lo tienen configurado ahora vamos a las negras definir y vamos a buscar a otro otro motor y vamos a ponerle dragón 3 muy cómodo vamos a darle avanzado vamos a poner a dragón vamos a darle en parámetros para revisar los parámetros que todo esté bien bueno esto fish tenía 8 núcleos y él tiene 6 vamos a ponerle 8 núcleos para que estén parejos las tablas vamos a ponerle 1024 de memoria y todo lo deja todo lo demás lo dejamos así ahí está le damos ok y ahora en el libro le damos buscar un libro y vamos a ir aquí a documentos chef hace en book y aquí ruiz lópez para esto fish y vamos a ponerle caro can para caro can para dragón ya caro can para dragón y ruiz lópez para esto fish quiere decir que como siempre va a salir con el 4 siempre le va a responder con caro can diferentes variantes vamos a darle ok miren qué sencillo la memoria la cambiamos ahorita vamos a cambiar aquí también le damos ok y le damos ok ya tenemos los dos motores configurados con los dos libros de apertura que le explicamos vamos al en tiempo y en tiempo vamos a definir un tiempo vamos a darle 2 más 1 para que no se hace a largo el vídeo 2 más 1 le damos ok y a quien dice módulo después le podemos poner el nombre que dice aquí el nombre que usted quiere al torneo jugada límite lo dejamos sin número de partida le vamos a poner dos para ver bien en las dos partidas que jueguen lo que estamos hablando aquí le podemos girar a elegir al tablero o pesar siempre como no como es una partida rápida no le vamos a poner el pensar siempre lo dejamos así le damos en tiempo ya está base de datos ninguna no hay base de datos y salida ya ahí está listo para jugar el motor con la con los libros que le enseñamos ya le expliqué que ya tienen que descargar todo esto instalarlo le va a salir en documento en chef hace en book y aquí están todos los libros de de play chess que me guste ven aquí vamos a tocar aquí para que ustedes vean el precio que tiene este libro para que son libros muy fuertes vamos a ver aquí y filtro vamos a ver si aparecen los libros vamos a ver sin búsqueda vamos a darle pegar y vamos a darle enter y vamos a buscar los libros para que ustedes vean cuánto cuesta un libro de vamos a sacar búsqueda francesa la defensa francesa mira este cuesta este no es libro pero bueno para que ustedes vean a ver si nos saca el libro de stg bueno el libro está muy bueno vamos a seguir con el vídeo aquí ya tenemos ya tenemos el motor listo para jugar con el ruiz lópez contra la francesa contra la carocan vamos a ahora nosotros le vamos a dar ok y debe empezar el 466 vamos a ver qué pasa si está bien la configuración y vamos a ver y disfruten la partida un saludo vamos a ver qué pasa le damos conectar el 466 fíjense caballero ya ha jugado de 4 estos fish y dragón con negra carocan ya está jugando carocan solamente carocan fíjense y miren qué rápido está jugando porque ellos están jugando desde el libro que nosotros le hemos puesto de la apertura ahí está jugando ya todo eso es teórico van a jugar muy rápido los dos programas pero ustedes lo que van a hacer es que le guste la carocan va a fijarse en lo que juega el motor negro con la carocan y el que le guste la variante de ruiz lópez va a mirar lo que juega el otro motor todas las partidas van a ser así de esa línea todas las partidas van a ser y que tenemos que hacer no tenemos que descargar las partidas para pasarla en un tablero o automáticamente analizarla y estudiar sobre lo que juegan los motores aquí le pusimos solamente dos partidas dice que hay igualdad podemos ponerle más partidas para ver qué fuerza tiene y vamos a ver porque ahora van a jugar todo lo que está en el libro pero cuando se acabe el libro ya los motores empiezan a analizar y a buscar las mejores variantes como ustedes ven caballero es un videíto sencillo como estudiar desde desde los libros de apertura directo de los motores vamos acá vamos a darle a esta partida vamos a dar esta partida de darle tabla para que comience la otra partida y ustedes vean que juegan le voy a dar tabla de cruces que la tabla de cruces para saber en la posición cómo está el resultado y le vamos a dar aquí en adjudicar partida vamos a darle tabla le vamos a tabla para ver la otra partida cómo comienza si comienza con 4 de 4 c4 y vamos a ver si estoy en lo que es lo cierto vamos a darle ok y debe empezar uno de los dos motores acuérdense que el motor el motor dragón tiene carocan debe salir con si sale con blanca vamos a ver que juega un saludo vamos a ver y como ustedes vienen aquí jugaron el 4 pero el 4 jugó el dragón y esto fish respondió con la otra variante de 5 quiere decir que sí que como un motor solamente le dijimos que jugar a francesa cuando va con blanca va a jugar lo que entienda un ejemplo ahora nosotros vamos a que solamente jueguen la línea específica de carocan y francesa que la van a jugar aquí por nosotros si queremos crear lo manual lo que tenemos que hacer es esto vamos a parar el torneo vamos a parar el torneo como ustedes bien ahí todo funcionó perfecto y ahora nosotros vamos a crear un libro y si mira este libro no me conviene porque jugaron otra cosa bueno entonces vamos aquí vamos a jugar el 4 c6 de 4 de 5 caballos de 3 pero un por caballo por y alfiles y alfiles de 5 ahora yo voy a crear una base de datos sobre de esta línea para que cuando ponga el motor a jugar solamente me juegue esta línea vamos a darle aquí en archivo le damos en guardar y nosotros le dimos vamos a guardar esta partida en otra base de datos le damos en otra le ponemos el nombre la ponemos prueba fíjense le ponemos prueba y buscamos donde queremos guardarlo vamos que íbamos a crear una carpeta dentro de esta carpeta nueva y aquí donde dice nueva vamos a guardar esta partida le damos aquí o le cambiamos el nombre y le ponemos prueba fíjense qué sencillo aquí vamos a guardar esta partida y aquí donde tienen que fijarse que tenemos que poner pgn aquí tienes que cambiar aquí esto que está aquí y poner pgn para que sea más fácil a la hora de leer el libro le damos en nuevo le damos en abril le damos partida ok ok ya está hecho miren fíjense que ya está guardado nosotros vamos a cerrar aquí vamos a darle aquí ahora nosotros vamos a comprobar que esa carpeta se haya guardado en el escritorio en julie vamos a buscar esa carpeta tiene que estar guardada y vamos a buscarlo ahora por base de datos le damos le damos f 12 vamos a ir a abrir buscamos el escritorio prueba y fíjense que ahí está ahí está la partida miren aquí si la tocó se abre fíjense mírala y está creada la partida con esa línea solamente con esa línea ahora vamos a ir a donde están los motores vamos a hacer lo mismo un módulo entre enfrentamiento de motores le damos enfrentamiento de motores libros nuevo y ya esto está configurado con lo que hizo ahorita nosotros ahora vamos a estar avanzado y quitarle el libro de apertura y vamos a quitar el libro de apertura le damos ok le damos ok y al otro también le hacemos lo mismo definir avanzado le quitamos el libro de apertura le damos ok le damos ok ahora cuando aquí dice base de datos ahora es al revés ahora en vez de poner un libro de apertura le vamos a poner una base de datos pero para que juegue lo que hicimos vamos a ver aquí en base de datos vamos a ir al escritorio prueba y ahí está ahí hemos cargado la base de datos que hemos creado de solamente esta partida ahora dice cuántas partidas quieren que juegue vamos a ponerle aquí vamos si nos deja no nos deja ahora lo cambiamos arriba usar 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 la base de datos vamos a ver aquí número de partida le ponemos por pensar siempre si blanca esto fish definir avanzado no tiene el libro de apertura y ese libro ahora se quitará este tampoco definir avanzado no tiene el libro de apertura aquí se lo hemos quitado ok tiempo 2 más 1 base de datos usar la que hemos salido salida aquí y vamos a comenzar ahora acuérdense que aquella línea era el 4 con alfil f5 vamos a darle a ver qué pasa y vamos a darle el torneo a ver qué pasa vamos a ver debe salir ahí está alfil f5 a ver lo mismo si pueden mirar el vídeo para atrás es lo mismo que yo he puesto la misma línea que ha puesto entonces los motores empezarán a jugar a partir desde esa línea siempre si el otro motor voy a hacer la prueba ahora el otro motor cuando termine que tiene negra le toca a blanca va a hacer lo mismo vamos a darle aquí a adjudicar partida y cuando vuelve con blanca el otro motor tendrá que ser lo mismo vamos a ver vamos a probar y fíjense lo mismo alfil f5 ha jugado dragón y si le hacemos lo mismo jugarán lo mismo y todas las partidas van a hacer con alfil f5 de la caravan solamente eso todas aunque juegue el otro motor lo que juegue el otro motor siempre van a jugar es lo mismo que pongamos la dragón la siciliana la night door una línea específica los dos motores van a jugar a la máxima fuerza desde la línea que lo pusieron entonces lo que tienen que hacer es estudiar esa línea empiezan a repasar y estudiar esa línea caballero un videito sencillito yo pienso que hayan entendido lo que le explicado aquí como poner los motores a jugar con los libros apertura y con la base de datos y nada espero que le guste vamos a detener este proceso detenemos este proceso vamos conectar otra cosita más que le puedo enseñar aquí bueno miren para los amantes aquí de los módulos aquí hay una parte que dice abrir módulo de la nube que es donde están todos los módulos de play chess tocamos aquí con una cuenta y como ustedes ven aquí están todos los motores ahora mismo un ordenador es súper fuerte que se pueden alquilar mira este está libre vamos a probar este motor este lso fíjense dice libre yo le voy a doble clic fíjense no tengo que pagar nada y dice que libre precio de confianza 30 el precio actual libre nosotros le vamos a dar aquí y ahora miren empieza a empiezo ahora analizar analizar sobre vamos a ir aquí un momentico donde dice aquí ya está ya está libre el motor para analizar yo voy aquí vamos a ver qué pasa el lso mírense ahí fíjense caballero que el lso está 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 ya en mi máquina que yo no tengo puesto el lso 29 y yo voy a pasar más partida y vamos a ver si empieza a analizar vamos a ir aquí vamos a ir aquí vamos a ver qué pasa vamos a ir aquí y debería empezar a analizar mira aquí precio límite cero libre presupuesto libre vamos a ver si empieza a analizar vamos a dejar un ratico seguro está analizando pero bueno bueno lo quitamos él debería empezar a analizar aquí vamos a ponerle más jugada a ver vamos a ver si así empieza a analizar debería analizar bueno vamos a parar esto aquí vamos a hacer el módulo seguro empezado analizar pero bueno para no ser quitamos el módulo y mi máquina empieza a analizar toda la partida como es así que si quieren ver y analizar partidas de ahí espero que les guste claro es sencillito de configurar todo y un saludo claro espero que les haya gustado vídeo cualquier cosa me lo deja en los comentarios tengo más vídeo ahorita subiré otro vídeo más y nada espero que les guste, un saludo y lo voy a dejar con una partida voy a hacer una partidita rápido voy a crear una partida con lo mismo que he hecho, módulo enfrentamiento de motores, libro le damos nuevo, ok blancas, aquí vamos a definir avanzado, le damos usar libro, ok, ok negra lo mismo usar libro, ok tiempo 2 más 1, base de datos y base de datos no usar porque van a usar los libros salida y número de partida una partida, le damos pensar siempre, todo está bien, base de datos no, y nada, los dejo con la partida y espero que disfruten de este video, un saludo y nos vemos en el próximo, le pondré un poquito de música aquí para vamos a ir aquí gracias gracias Gracias. Un saludo y nos vemos en la próxima.